Uno está bajando, pa' este coro ella está mirando Yo no ando en acción pa' los medias Pero si me fresco rápido la jugada con el mazo En la noche no la buscamos Moviendo la sustancia, un 15 calibrando Un cantor no se puede estar frisando mucho Porque pueda que me estén ubicando y me hacen